Comprendemos el amor y la frambuesa, que están estupendas. Muchas gracias Reyes, la verdad que nos ha encantado la propuesta de hoy. Y la guinda de este menú la tenemos en Granada, con la voz de Rosa que se está preparando, ya saben, para la actuación del próximo miércoles en su tierra, en la Feria del Corpus. Concierto gratuito, por cierto, sus paisanos deseando escucharla nosotros también, Jesús. Bueno, pues es un placer estar en primera línea, escuchando el ensayo de este concierto que vas a hacer el próximo miércoles en el Corpus, ¿no? ¿Tú querías presentar a tus músicos? Sí, antes, están comenzando ya la canción, por aquí tenemos a, ay Dios mío, a Alfonso Barreiro, a María Romero, a las coristas, al coro, a Víctor Olmedo, a la percusión y voces también, a Jaime Martínez, a la batería, Nicolás Medina, director musical de esta gran banda, Isaac de Martínez, el guitarrista, el teclado es Lorenzo Birche, falta otro guitarrista que es Kiko Obado. Bueno, pues vamos a escuchar Es Esto Amor, que me decías... Es Esto Amor, que es la versión de West Neck. Que lo van a ver en el Corpus. Exactamente. Ahí va. Vamos para allá. Gracias. Pues con una voz privilegiada y además andaluza nos marchamos hoy, mañana volvemos con mucho más, les esperamos a partir de las 7 menos cuarto, que lo disfruten, hasta mañana. La verdad ya no puedo ver con mucho más, la verdad ya no puedo ver con mucho más, la verdad ya no puedo ver con mucho más, por todas las noches y los circunstancias, Amén. Amén.